La encargada del despacho de la delegación de la CDI en Oaxaca, amable Cecilia Cruz Luzano, indicó que quienes están retrasando la entrega de los apoyos a las productoras del pan tradicional y totopo en Juchitán son las propias autoridades municipales. Dijo que está convencido que las autoridades municipales de Juchitán deberán presentar toda la documentación en el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Santiago Laoyaga, pero mientras este proceso no se concluya, no es posible que CDI entregue los apoyos. A pesar de no contar con una infraestructura terminada en sus instalaciones, la subsede de Pinotepa Nacional de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca continúa con la profesionalización de profesores para que obtengan una licenciatura en educación secundaria. Aún carecen de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, equipamiento digital, así como una barda perimetral para delimitar el terreno, explicó María Patricia Caballero Sánchez, coordinadora de la ENSFO, subsede Pinotepa. Autoridades y familiares buscan a una mujer tras ser vista por última vez aproximadamente a las 13 horas de este viernes en la calle Benito Juárez, a la altura de la mueblería Razón Social Hermanos Vázquez, en el municipio de Santiago Juchitlahuaca. La mujer responde al nombre de María Rodríguez García, quien de acuerdo a información de sus familiares es de complexión delgada, cabello negro, misma que usa pantalón color rosa, sudadera verde y cargaba una bolsa negra de plástico, se encontraba además sin zapatos.